Quien sabe hasta cuando yo seguiré esperando que cambie mi suerte o venga la muerte y me arranque de un tajo este sufrido amor Quien sabe hasta cuando yo seguiré esperando que acabe esta pena Y ahora quiero demostrarle al mundo en las condiciones que se encuentran a mi mamá aquí en el hospital de Freddy Andrade, de emergencia Que dicen que son muy buenas para que vean en que condiciones se encuentran, principalmente lo que es higiene Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video